Obviamente habrá cosas que no se puedan comentar públicamente, con responsabilidad lo digo, pero ¿qué se puede decir en este momento de esta encuesta? Tú eres el blanco de los trancasos porque eres presidente nacional de Morena. ¿Qué si la encuesta, que si se puede confiar, de que si dónde se va a aplicar, de que si qué se va a preguntar, que si hay chicanada, hay peligro de rompimiento? En fin, ¿qué se puede decir para darle seguridad, transparencia a esta última parte de los recorridos, este último trecho del recorrido que creo que es el más importante, Mario? No, bueno, estamos siguiendo a pie de la letra el mandato del Consejo Nacional, que es muy claro para dar certeza de que nadie ni nada se pueda interponer en una decisión que le corresponde solo a la gente. Entonces, pues se va a cumplir ese mandato, Vicente. No va a haber manera de que tengamos dudas de las encuestas. Está blindadísimo el proceso. Mira, primero, cada aspirante se le dio la oportunidad de sugerir dos encuestadores. Se les pidió confiables, que no distorsionen datos. No sabemos cuáles son. Los vamos a conocer el día que se haga el sorteo. ¿Cuándo será eso, Mario? Va a ser en esta semana el sorteo. Y se va primero a abrir los sobres. No conocemos cuáles son. Se va a evaluar que cumplan con los requisitos las empresas. Y las que cumplan se meten a la tómbola y se sacan cuatro. Primero, si Vicente Serrano fuera a Corcholata y pidió dos encuestadoras, pues si sale una que sugirió Vicente, pues ya la otra queda automáticamente fuera para que Vicente no se lleve dos. Si lo que queremos es que quede distribuido para dar más certeza. Entonces, ese es un, digamos, un candado que se tiene para el sorteo. La otra es, pues, que sean empresas que puedan hacer una encuesta a nivel nacional. Que puedan levantar en tablet ya uso de tecnología, nada de cuestionario a mano. Eso ya no. Porque el tablet nos permite tener la georreferenciación de donde se levanta la encuesta y da más certeza. Otra cosa, pues se va a hacer el sorteo en presencia de los representantes, de los aspirantes. Al otro día se les va a llamar a las empresas y se va a firmar con ellos una carta de confidencialidad. Que no pueden revelar nada de la información de este proceso y se les va a informar del tamaño de la muestra. Todo eso va a ocurrir esta semana. Empiezan los preparativos. Las boletas es el papel de seguridad. Las urnas son transparentes. Va a haber una metodología para cuidar toda la cadena de custodia de las boletas. A partir del lunes vamos a abrir el registro para que los aspirantes nos manden a sus representantes, a quienes van a participar en los recorridos. Los vamos a citar el 25 y 26 aquí en la ciudad. Los vamos a capacitar, les vamos a dar las reglas, los vamos a acreditar. Entre otras cosas, te adelanto, pues no pueden traer camiseta de su corcholata, ningún artículo promocional. No van a poder traer teléfono celular, no van a poder interferir a la hora de que se levante un cuestionario. En fin, va a haber ciertas reglas de comportamiento para ellos que ayuden, no que se conviertan en un obstáculo. Quiero que los representantes firman las boletas para que no haya nada de que esta boleta donde salió. Cada día se va a sellar en un sobre los boletas que se utilizaron, se va a levantar una minuta de las no utilizadas. En fin, todo está perfectamente planeado para que no haya dudas en este proceso. Está blindadísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!